Hola mis chicas, antes de comenzar recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un vídeo te notifique y ahora sí comencemos con nuestro vídeo Chicas averigüe un programa para hacer nuestras tarjetas de visita para darle a nuestras clientas Como veis pondremos Canva, es tanto en Android como en iPhone y la descargaremos Yo en este caso ya la tenía descargada, así que simplemente abrí la aplicación Y una vez en la aplicación como veis tiene bastantes cosas, tiene Instagram, Facebook, portada de Facebook Tu historia, logotipo, flyer, invitación y tarjeta Y aquí como veis salen bastantes tipos, elegiremos la que nosotras queramos Y también podemos buscar por sección de uñas, no salen muchas chicas, pero bueno Pondremos estética y saldrán algunas otras Elegiremos la que queramos, yo por ejemplo elegiré esta, es muy sencillita y muy bonita Y como veis aquí te pone foto, imágenes que te da el programa, color y filtros Lo primero que haremos será elegir nuestra foto Y la colocaremos en la forma que nosotras queramos Y una vez hecho esto, le daremos doble clic al texto y cambiaremos a nuestro nombre Os voy a enseñar esta, yo no voy a poner número de teléfono ni nada chicas Solamente es para que lo veáis Le damos doble clic y escribimos Podemos cambiar la letra, de color, muchísimas cosas Aquí voy a poner técnica de uñas Y arriba pondré de lunes a domingo Cuando creemos nuestras tarjetas Es mejor que ponga el número de teléfono Yo simplemente os lo estoy enseñando Porque yo estaba buscando ayer como hacer tarjetas Y la verdad una chica me recomendó este programa y va súper bien Ahora como veis vamos a cambiarle el filtro a la imagen Y podemos suavizar un poquito el color No tiene por qué ser exactamente como nos da el filtro Como veis hay cientos Y quedan todos muy bonitos Si le bajamos un poquito el contraste porque tiene bastante Y yo elegiré este Y ahora cambiaremos el color o la letra Yo la voy a dejar así mismo chicas Aquí veis lo de la letra Y el color lo voy a poner a negro Para que así se vea mucho más Y chicas es realmente fácil Os invito a que descarguéis esta aplicación Se pueden hacer muchísimas cosas Como ofertas En tipo flyer Muchísimas cosas Así que os recomiendo muchísimo este programa A todas las que queréis tener tarjetas de visita Para cuando nos pregunten Podemos poner también nuestro Instagram Nuestro Facebook Para que vean nuestros trabajos Y cuando guardemos solamente pondremos imagen PNG Para que se guarde en mayor calidad Y listo Ya tendremos nuestra fotito Espero os haya gustado Y nos vemos en un próximo video Para exportarlo Lo haremos desde un ordenador Y con el Word Simplemente pegaremos la tarjeta Le haremos un tamaño chiquitito Y copiaremos Y pegaremos Nos saldrá 10 por cada hoja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!